¿Qué pasa gente? ¡Suscríbete! Estamos en un nuevo video para el canal Gente, en el video de hoy les estaré mostrando un arma que literal no es meta más que nada Porque no ha nerfeado la FFR y la AUG Este arma es la RAM y les traigo una clase de verdad que bastante diferente Pero sinceramente es la mejor clase que he probado Porque estuve probando la clase con mira y sin mira con la RAM Y bueno, saqué una conclusión con una partida que literalmente me la saqué Así que vamos a hablar un poco del arma y ahorita les enseño la clase La RAM 7 es como una FFR solo que mata un poquito menos rápido pero es mucho más precisa Por eso les digo, bueno, nerfeen la FFR, o sea, literalmente la RAM yo creo que va a ser el arma meta Y ahorita literal la pueden utilizar y revienta O sea, es un arma que mata rapidísimo, tiene súper buen daño, súper buena cadencia Tiene de los mejores time to kill del juego Y bueno, las tías hablan por sí solas Y como les digo, es un arma que me gusta mucho utilizar Así que es verdad que su retroceso se mueve muchísimo menos que la FFR Solo que es un poco raro acostumbrarte ya después de unas tres partidas Literal parece un láser y no es broma, o sea, no se mueve nada cuando te acostumbras Y sin más que decir, gente, les dejo la clase Ok, gente, en la clase en primero que nada, lo de siempre Boca de cañón, silenciador monolítico En cañón, vamos a poner el último cañón que es el FSS Ranger Que es el que más alcance y velocidad de balas te da Y en acople muy importante, no vamos a poner ni el de Ranger ni nada Vamos a poner la empuñadura frontal de mercenario Yo creo que esta es la que mejor le va, tampoco le ponemos la de comando Porque sí es verdad que se mueve mucho la RAM Pero con esta empuñadura, literal, no se mueve nada y no te quita tanta velocidad Luego munición de 50 balas Y muy importante el láser táctico para que sea un poco más rápido Apuntar con este arma y todo el rollo Yo le recomiendo también, si no les gusta la mira de hierro Pongan una mira por tres Pero yo lo utilice así, sin mira y complementándola con un sniper Y es que, o sea, es impresionante, gente, este arma como va Es de mis armas favoritas y yo creo que de las mejores del juego Así que sin nada más que decir, gente, les dejo esas partidas Suscríbanse si les gustó la clase, que es muy muy buena Pruébenla porque de verdad es muy buena clase Denle like y nos vemos en las partidas ¿Quién te abajo? No, bueno No mames, wey, un roque y una rose skin ¿Te imaginas ser tan virre? Pero es que yo no entiendo, o sea, tipo Nos tocan lobbies de rose siendo dos Una escuadra entera de roque Ya, claro, wey, tienes gallo, ya sabemos eso Eres un pussy, wey, te voy a violar ahorita que agarre mis armas Te voy a violar ahorita que agarre mis armas No, Rafa, ahí está toda la escuadra ahí No, me caga Mato, es que, neta ¡Wow! ¡Wow! ¡Este juego me entretiene! ¡Wow! ¡Wow! No me hago más de dos kills, wey, me voy a ir a Fortnite Más pedo Puedes venir, me morillo Ok, ya Una barra, chera Estoy jodido Tranqui No mames, ya me encontraron, wey Voy a intentar subir ¡No mames, wey! No, wey, hay gente gay O sea, hay gente gay Sinceramente Hay cabrones que son gays, wey O sea, que les gusta meterse Penis, wey Les gusta, wey O sea, es su cosa favorita, wey Es de que ¡Ay, mira, wey! Tengo una pinche Aouji, un FFR Me gusta el pito, wey Oh, wey What? What? No, me, quiero ver Apoyado Hay uno disparando hacia Mi cuerpo Muerto ¡Ah, tengo aquí mucha gente! Eh Te sigue, te sigue, te sigue Muerto, Chelo, muerto ¡Wey, tu vida me puches! O sea, me voy a coger a tu jefa ahorita Yo lo maté, cállate Y dame loot No me van a violar Chita, no viola Pueblame Güey, pusieron una paredcita, wey No los veo arriba Ahí, ya, mira, ya los vi Ay, wey Están ennacando todavía sus puñetas Ay, qué asco Tres botos campeón de escaleras No su... ¿Dónde? Están ahí Son dos, son dos, son dos Bro, espérate Es que, pero Bro, ¿por qué? Bro, estoy harto Solo usan aturdidoras pa' matar Aquí tengo Ay, me da... Voy, Rafa, voy, Rafa Voy, voy Muertos, muertos De la casa azul Casa azul, casa azul Casa azul, casa azul Mira No, creo que no Aquí tengo un vato ¿Les llegó por la espalda o no? Estoy poniendo presión nada más Freakills ¿Dónde, dónde? Ay, me caí Ya, a la izquierda Ya, ya marque, ya marque Muerto No No, güey Hay un chingo de gente Era el primer piso, güey Nos cago en los placas Güey, ¿por qué quedan 10 personas? Bueno, me cayó, me cayó, me cayó Deja Marco Rafa, Rafa Dos, quedan dos, quedan dos Tranqui, tranqui, tranqui ¿Busquen placas, no? ¿Cómo? Es cacker Fuera bromas, fuera bromas Está ahí donde te lo marqué ¿Atrás, sí? ¿Dónde te vas, atrás? Ah Nada, tranqui Pero mate a uno Muerte otro No sé O van a matar Vienen por mí, Rafa Ya van a agarrar mis armas Ya peleé Algo ¿Ha batido a uno? Rafa No, ya sí Más aquí Abate a uno, craquea a otro Y otro ya viene El otro estaba craqueado Simón, pero me llevo a la izquierda de uno Pero ya no estoy No creo que pueda revivirme Así que Tiene una para, güey En tu loadout No, no Bro, ¿dónde te estás? Una bala, está una bala Está una bala Está una bala No, vamos con él Vamos con él No Me subió Está una bala Está una bala Está una bala Ah, izquierda XD Bueno Izquierda con derecha Mi primaria Una bala Está gente cruzando por abajo Una bala o no ¡Pajen! ¡Muerto! ¡Ahí está el otro, vato! ¡No, no! ¡Los escaleras! ¡Chelos! ¡Los escaleras! ¡Un bato aquí! ¿Qué? ¿De dónde? Nada, vato Con las Colas de estas, vato Ah, jajaja El dropshot Lo hice todo mal, pero bueno No tengo balas, pero... ¡Dos! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Buena! 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 ¡Van a venir más! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Review! 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 ¡Ya no tengo balas! ¡Ni una! ¡Atrás mío! ¡Au! ¡Muerto uno! ¡A la bestia! ¡Cómo me vio! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Qué arma tiene! ¡No! ¡Te la quité! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡Me da igual! ¡Está un 1! ¡Está ahí! ¡Al final va a morir! ¡Va a morir! ¡Es imbécil! ¡Está hasta el final! ¡Ya lo viste! ¡Muy bien! ¡Se me huyo todo el juego! ¡Muy bien! ¡Nos llegó! ¡Tengo miedo! ¡Estoy bien rojo! ¿Por qué siento que a veces de que las... Las bullfrogs... ¡Tengo yo y vi! ¿Lo tiro? ¡Sí! ¡Tíralo ya! ¡Rafa! ¡Aquí me bato! ¡Aquí me bato! A ver... ¡Ya te lo matas! ¡Está muy bien! ¡Abetido! ¡Están en las escaleras güey! ¡Como me vio! ¡Se está reviviendo! ¡Ya me va a rematar! ¡Mato uno! ¡Mato uno! ¡Mato uno! ¡Está en abajo! ¡Está en abajo! ¡No! ¡Quedó uno! ¡Quedó uno! ¡Ya me va a rematar! ¡Me remata bato! ¡No! ¡Ya matanos! ¡Ya! ¡Namás que hagan esos! ¡Paso hay más de otro spot! ¡Pero! ¿Es una Rose? ¡Abatido! ¡Como no le di! ¡Sí! ¿Dónde? 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 ¿Dónde será uno? Algo de arriba Mira, capaz si la zona se pueda adaptar de que a prisión, ¿sabes? O sea, puedan... Sí, creo que sí Casi no Pero... Lo que voy a hacer... Es una jugada... No, soy imbécil No, 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 no llego, no llego, no llego ¡No! ¡Me cago en todo! Ya se tuvieron que ir esos vatos ¡Juan, no! ¡Juan, no! ¡Juan! ¡Tengo máscara! ¡No, Juan! ¡Era broma! ¡No tienes máscara! ¡Fuck! ¡Quedan por la izquierda! ¡Están por la izquierda! ¡Ya nos quedan esos dos! ¡Quedan esos dos! ¿Dónde? ¿Dónde? Lo quedaron a uno, ¿no? En zona Yo me quedo a uno solo Queda uno solo Queda uno solo ¡Ya! ¡Vamos! ¡Juan! ¡Juan! Jugamos bien con máscara ahí ¡Ah! ¡Qué rollo que se revió! Sí, vato O sea, casi la zurramos bonita Pero... La, la... Aguantamos bien O sea, ¿sabes por qué creo que la ganamos? Porque cuando... O sea, porque perdí tie... Por...